Yo me siento viva No le alcanza mi piel Estando en tus brazos Me siento renacer No quiero decirte Cuanto yo te amo, no Porque si lo hago Puede hacerme daño Hasta que tu corazón No me ame como te amo yo Hasta ese momento No sabrás lo que siento, no Hasta que esta relación Sea algo más que una pasión Seguiré callando Hasta que no digas Que soy todo en tu vida Siempre que te beso Yo me hundo en un mar Un mar de deseos Que me quiere ahogar No quiero decirte Cuanto yo te amo, no Porque si lo hago Puede hacerme daño Hasta que tu corazón No me ame como te amo yo Hasta ese momento No sabrás lo que siento, no Hasta que esta relación Sea algo más que una pasión Seguiré callando Seguiré callando Seguiré callando Hasta que no digas Que soy para ti Para ti Lo que me ha llenado Lo que siempre has buscado El verdadero amor Hasta que tu corazón No me ame como te amo yo Hasta ese momento No sabes lo que siento, no Hasta que tu corazón Hasta que esta relación Sea algo más que una pasión Seguiré callando Hasta que no digas Que soy todo en tu vida Que soy todo en tu vida Todo en tu vida Te amo Nunca Te amo Gracias.